bueno pues dice que un círculo con un extraño diseño apareció de la noche a la mañana en el hielo del lago en la meseta tibetana de china causando pues nerviosismo en la población local muchos intentaron ofrecer una explicación para la esta para esta figura geométrica a la que llaman círculo de hielo que es algo muy parecido a lo que son los crop circles en el en los campos de sembradillos allá en inglaterra y en algunos otros lados bueno sugiriendo que pudiera ser tal vez una broma o un trabajo perfecto una publicidad hasta un misterioso mensaje de seres extraterrestres o de otros mundos el lago king jai también es conocido como coco nor está situado a 3.205 metros por encima del nivel del mar en una depresión de una meseta tibetana tradicionalmente la zona fronteriza entre los pueblos mongoles y tibetanos es el mayor lago de china y segundo más grande de asia central después de ir sic cool y bueno recibe las aguas de 23 ríos y arroyos algunos creen que pudo haber sido hecho desde el aire usando un helicóptero pero los habitantes que viven cerca del lago aseguran que pues no han visto ninguna aeronave desde hace semanas otros sugieren que es una estrategia de alguna marca de alguna empresa de automóviles ya que el símbolo del círculo es muy similar a un logotipo entre los comentarios también de este círculo se dice que sería un mensaje de otros seres de otras civilizaciones avanzadas que tal vez pudieran estar viviendo debajo del lago bueno las leyendas chinas cuentan que en las aguas de este lago habita una bestia que aparece o se parece como un dragón con una cabeza de serpiente y escamas iridicientes dice los últimos tiempos muchos dicen haber visto extrañas luces saliendo y entrando de este lago lo que pues ha traído la atención de los ufólogos quienes han sugerido que pudiera albergar alguna base extraterrestre submarina así que pues el misterio continúa estos misteriosos círculos han aparecido en zonas agrícolas con el cielo crop circles en muchas partes del mundo algunos han querido demostrar que pues como se podían realizar por grupos de personas pero pues ahora el círculo está en el hielo quien se tomaría la molestia pues de ir a una meseta en el tíbet a realizar esto no esa sería la pregunta de los 64 con ese frío ahí sobre todo pues sí digo es un lugar muy inaccesible pero pues pero a veces también suele suceder que hay gente que pues le gusta llamar la atención a veces de esa forma son muy arriesgados no sé si que nada no tienen nada que hacer y hacen esto bueno pues no sé vamos a seguir esta información por ahí están vídeos y fotografías para que le echen un vistazo y bueno ya cada quien sacará sus conclusiones de este extraño y misterioso círculo de hielo que aparece en un lago de una meseta allá en el tíbet